El productor y cantante panameño Omar Alfano fue designado como testigo de honor del acto de juramentación como nuevos ciudadanos panameños de 50 extranjeros realizado en el Palacio de la Gobernación Belisario Porras y que fue presidido por la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa. La artista agregó que también está trabajando en canciones para la novel cantante Elizabeth Grimaldo, la orquesta La Callamba y Principal. Alfano dijo ante las preguntas de los periodistas que utiliza siempre lentes oscuros para no mostrar sus ojeras ya que trabaja durante las horas de la noche. Dijo a la Opinión Panamá.com que sigue trabajando con artistas de la talla de Chayán, Alejandro Fernández, Cristian Castro, Marc Anthony y dejó bien claro que siempre anda enviando canciones para ellos y que ellos son los que deciden si las graban o no. Para el dueño de 18 discos dobles de Patino, 29 de Platino y 20 de Oro, el tema de la erradicación de la piratería es de suma importancia ya que la industria de la música se está levantando gracias a que la gente está comprando los discos y rechaza esta acción deslegal e ilegal. Según Alfano, este delito es lo que está haciendo que las grandes industrias de música no apoyen el talento nuevo porque muchos se quedan en el camino gracias a los que apoyan la piratería.